Bárbara Lagoa figura entre las propuestas del presidente Trump para llenar la vacante que dejó en el Tribunal Supremo, la jueza Ruth Bader Ginsburg, fallecida el viernes último en Washington. Nacida en Hialeah, de padres exiliados cubanos, de ser la elegida, se convertiría en la primera cubanoamericana en vestir la toga de magistrada en el alto tribunal y la persona más joven que ostenta ese puesto. El sábado, el presidente Trump, en un meeting político en Fayetteville, Carolina del Norte, dijo que anunciaría esta semana la propuesta para ocupar el escaño en la Corte Suprema y adelantó que probablemente se inclinaría por una mujer. ¿Será una mujer? Una mujer muy talentosa, muy brillante. Creo que debería ser una mujer. En realidad me gustan las mujeres mucho más que los hombres. Aparte de los asuntos de guerra y paz, la nominación de un juez a la Corte Suprema es la decisión más importante que puede tomar un presidente estadounidense, adelantó el gobernante de Estados Unidos. Primero, nadie sabe lo que el presidente va a hacer y nadie puede calcular por dónde viene. La única razón, en mi opinión, por la cual el nombre de Bárbara Lagoa está en la lista es porque es cubana, porque es de la Florida y el presidente está teniendo sus dificultades con el estado de la Florida y quiere consolidar el voto cubano-americano. La GOA de 52 años había sido nominada el año pasado por el propio mandatario para integrar uno de los órganos judiciales más importantes del país, el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito en Atlanta. Este es el tipo de oportunidades que queremos para nuestra gente en Cuba, para nuestro pueblo en Cuba, que tengan la libertad de superarse y alcanzar a lo más alto que ellos puedan llegar, no que tengan un techo artificial impuesto por la élite gobernante que se limita a ellos y a sus familiares quienes son los que pueden tener estos grandes puestos. Así que estamos muy orgullosos y nos da esperanza para una Cuba en el futuro. El 9 de noviembre de 2019 se convirtió en la primera cubana-americana y primera mujer hispana en integrar el Tribunal Supremo del Estado de la Florida. La comercialidad ya nos lleva suficiente tiempo en la Corte de Apelaciones para tener suficiente experiencia como sentarse en la Corte Suprema. Además de la cubana-americana, según reportes de prensa, la Casa Blanca considera para el puesto, entre otras posibles nominaciones, a Amy Coney Barrett, jueza de la Corte de Apelaciones del séptimo circuito de Estados Unidos. La nominación elegida por el presidente Trump debe contar con el visto bueno del Senado de mayoría republicana. Una lástima que algunos estén en contra de que el presidente tome la decisión, cuando eso es lo que han hecho todos los presidentes, pero le deseamos suerte y ojalá que una cubana nos pueda representar a tan alto nivel. Ricardo Quintana, Noticiero, Radio Televisión Martín.